Si no estás, mi vida está parada En cero vas, sin hilo en la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Con tal de que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi vida está en penumbres Y solo tú te enciendes y la alumbras Y la oscuridad me provoca aburrimiento Y en el pensamiento no puedo confirmar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? ¿Y a poco nos quise chuntar a buscar tanta soledad? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no tus ojos nos empañan? ¿A poco no tus ojos nos quise chuntar a buscar tanta soledad? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Porque yo me estoy rompiendo dentro como un cristal ¿A poco no tus ojos nos quise chuntar a buscar tanta soledad? ¿A poco no tus ojos nos quise chuntar a buscar tanta soledad? Gracias por ver el video.